Matías Castelli, ¿qué pasa en Almagro? Rodolfo, ¿cómo les va? Estamos en Avenida Corrientes entre Sánchez de Bustamante y Gallo. Son unas dos cuadras que ustedes podrán observar cuando corremos por un momento la luz se encuentran absolutamente en penumbras. Una zona esta de muchos edificios donde el corte, según nos informan los vecinos, es desde el mediodía. Claro, como ustedes comentaban, el corte aquí, vemos en este momento bajamos la luz de nuestro móvil y ustedes pueden observar la situación tal cual en esta zona. Como comentaban ustedes anteriormente, este corte no está programado, tampoco figura en la página del ENRE. Por eso el reclamo de estos vecinos que, como decíamos, están cortando en este momento la avenida Corrientes. Es caótica la situación en la zona porque tampoco hemos detectado presencia de personal policial intentando ordenar un poco el tránsito, avisando que está este corte. Entonces, todos los automóviles y colectivos llegan hasta esta esquina y deben desviarse por las calles laterales. Insistimos, un corte que se da desde este mediodía como algunos otros puntuales en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana, ha informado el Ministerio de Energía, no habrá cortes programados y se espera que a partir del alivio en la temperatura, a partir de la esperada tormenta o de la esperada lluvia para esta noche, baje la demanda de energía y se vayan solucionando estos cortes. Insistimos, este al menos no figura en la página del ENRE ni tampoco en el listado de cortes oficiales. ¡Gracias!